En la Sexta Norte y Octava Poniente de Tuxtra Gutiérrez, la familia Tondopó Culebro sufrió la pérdida total de su casa, una vivienda de adobe que sufrió daños irreparables por el sismo de septiembre. Y esta era la sala, de puro adobe, y esta aquí era el adobe, hasta allá llegaba el adobe, hasta aquí también, pero ella se tiró el adobe y ha construido poco a poco. Y yo de allá, el corredor, lo que tiene es que ahí le hicimos un cuarto porque mi mamá va a dormir aquí en este cuartito y yo duermo en el otro, con mis hermanas, como ella cuidamos pues. Es grande de 7,58 por 6, por 10. Entonces casi toda la, esta pared de acá, se vino hacia abajo, y la de la esquina se abrió los dos adobes, ahí donde se metió la base del morillo, ahí, y sí se cuarteó de este lado. Pues pensamos nosotros que no iba a haber nada porque al otro, a los dos días pasaron viendo, visitando las casas, qué casas dañaron en protección civil. Doña Josefa vive aquí junto a su madre e hijos, cinco personas en total que por lo pronto se refugian en una parte de la casa que ya había sido reforzada con ladrillos años atrás. Nosotros salimos, como sé que la casa es de adobe, pues está frágil, salimos ahí y ya mi sobrino la agarró mi mamá, porque no camina, lo agarró al bolso y nosotros ahí quedamos en la otra, que es material. Y es de ahí cuando pasaban los temblores, sondaba la casa, el techo pues, se movía y sondaba. Por haberse comprobado el daño total, la familia fue beneficiada con 120 mil pesos, los que han ocupado para comenzar a reconstruir. Ya vinieron a tomar fotos, datos, ya vino Comisión Federal, ya están venidos ellos. La casa va a quedar así como era antes de Teja, porque mi mamá como vive, ella quiere su casa como es. De hecho yo ya le he de adobe y mi papá lo hizo desde hace 70 años. A la fecha dicen han recibido 85 mil pesos, los que han invertido en material y mano de obra. Poco a poco lo vamos a hacer y que venga Sedato o Comisión Federal, ando cuidando el material y aquí que está también otra casita y aquí están las varillas. No podemos hacer nada, pues el bloque está en la calle y todo eso. Pues el único, el otro apoyo que nos van a dar está en febrero y ahí termina ya. Dice que en febrero ya deben de estar las casas ya con techado, porque nos van a venir a tomar fotos otra vez ya con la casa lista. Es un apoyo que nos están dando, pero también tenemos que meter un poquito más nosotros. Con el apoyo de sus sobrinos expertos en albañilería, poco a poco han avanzado en el proceso de reconstrucción. Concluir antes de la temporada de lluvias es la meta para recobrar al mismo tiempo la tranquilidad y comodidad. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.